Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermales, San Vicente, su destino ideal. Existen muy pocos lugares en el mundo en tanto a lo que significa la variedad, con la calidad y además el paisaje. Es decir, en un entorno, esto conozco termas que tienen algunas características de naturaleza, pero rodeada de un entorno con orquídeas, con flores, con aves, con la música. Hoy, mientras me hice la sesión de masaje, le dije, no quiero música. Esta es la música que yo quiero escuchar, que es el sonido del agua. Claro, esta es mi música preferida, la naturaleza. Hubo un gran profesor mío, que fue el doctor Gregorio Álvarez, y él mencionó unas termas con el prefijo donde estuvo el paraíso. Y yo le diría a este doctor, estoy en las termas en el paraíso. Ecoturismo, spa y relajación, todo rodeado de un ambiente natural. En el eje cafetero, Hermales, San Vicente, su destino ideal.